Y tres. Bueno, es un gran desafío. Primero que nada, estamos muy contentos y muy felices de que una marca como Valtra, en la talla mundial que tiene, haya puesto los ojos en nosotros, que nos haya escogido como su socio estratégico acá en Bolivia. Entonces, nosotros haremos lo que mejor sabemos hacer, trabajar. Sabemos que con trabajo se puede conseguir todo. Desde nuestro lado ofreceremos soluciones eficientes y tractores para todo tipo de agricultores en distintos tamaños, en las distintas líneas. Y bueno, desde nuestro lado también apoyaremos no solamente con la venta y el asesoramiento, sino también con un servicio técnico especializado para que los tractores que estén trabajando tengan una rápida atención con repuestos y apostaremos para que el sector agropecuario del país y de Santa Cruz, que es el pilar fundamental de la economía, siga generando fuentes de empleo, siga generando desarrollo acá en nuestra ciudad y en nuestro país que tanto necesitamos. Hacemos la inauguración oficial y ya tenemos un espacio físico en el cual podrán venir, visitarnos, hacer todas las consultas que tengan y de nuestro lado ponemos a disposición nuestro asesoramiento, nuestro servicio técnico, nuestro repuesto y todo nuestro personal que está capacitado para atender y resolver cualquiera de las dudas que tengan o necesidades que tengan con las máquinas que pueden requerir un mantenimiento o un repuesto. ¿Podemos hacer inversión en otros lugares también, pero no me cuenta que en este caso el agro está ahí? Así es, Santa Cruz tiene que ser el punto de encuentro, el punto principal, pero sabemos que el acercamiento no se da estando a 100 o a 200 o a 300 o a 400 kilómetros. Así que dentro de nuestro plan es abrir lugares que estén cercanos a las zonas productivas, zona norte, por ejemplo, para atender toda la zona norte, toda la zona este, San Julián, la zona de la Chiquitanía que es considerada hoy por hoy una zona de expansión, estableciendo lugares de abastecimiento de repuestos para lo cual puedan ser rápidos a repuestos y también dispondremos o ya tenemos disponibles de camionetas en las cuales nuestro servicio técnico se desplace a las zonas productivas. Tenemos nosotros un plan de mantenimiento para las maquinarias agrícolas, estableceremos contacto con los clientes de manera permanente y también tenemos un teléfono 24-7 en el cual cualquier solicitud de servicio técnico, de reparación, de máquina parada, puede ser atendido rápidamente, pero por sobre todo lo que más confianza y tranquilidad nos da es que las fábricas que tenemos en Baltra, tanto de maquinaria como repuestos, las tenemos en Brasil, muy cercano, país fronterizo, entonces desde Baltra también hay todo el trabajo de un equipo por detrás para que tanto las máquinas como el servicio técnico como los repuestos estén disponibles en el menor tiempo posible. ¿Por qué elegir Baltra? Baltra es sinónimo de robustez, de confiabilidad y sobre todo de durabilidad. Hay tractores Balmed que anteriormente se comercializaban como Balmed, ahora se comercializan como Baltra, que tienen más de 50 años trabajando en el mundo, trabajando en los territorios bolivianos. En cuanto a tecnología, nosotros ofrecemos un portafolio en el cual el cliente, en función de sus preferencias y en función de la experiencia que tenga, puede escoger un tractor simple en tecnología, un tractor medio de ontología o un tractor con full tecnología. Es decir, eso lo va a predeterminar primero que nada el cliente en función a la preferencia que tenga, a la experiencia que tenga y en función a la comodidad que tengan y los operadores de los tractores qué tipo de formación tienen. Entonces nosotros vamos a hacer un asesoramiento para que nuestros agricultores tengan la máquina adecuada para ellos en función también a la cantidad de hectáreas que trabajan, al suelo en el que trabajan y por otra parte también haremos capacitaciones para que las entregas de los tractores vayan con una entrega profesional, una entrega técnica. Enseñaremos de manera profesional a operar los tractores, que es la parte más importante. Bueno, en Baltra van a poder encontrar tractores desde los 50 caballos hasta casi 400 y después de ahí, en función a la necesidad de cada agricultor, distinta tecnología, ya sea en motorización mecánica o electrónica, 4 o 6 cilindros, como también en transmisiones tenemos mecánica, tenemos transmisión powershift y también transmisión CVT para lo que es la alta potencia. Hoy acá van a encontrarse con una exposición de casi todos nuestros modelos y creemos que la configuración que estamos trayendo a este mercado es la necesaria por los clientes. Bueno, a ver, para nosotros la región de Hispanoamérica es una región muy importante, claramente el mundo está configurado de una manera donde el mayor potencial está en nuestra región, ya sea por la superficie que todavía falta plantar, sembrar o explotar, como también por la eficiencia que se puede seguir implementando sobre nuestras tierras. Así que Sudamérica siempre va a ser el granero del mundo, pero principalmente es donde, insisto, donde hay más proyección. Hay lugares como Norteamérica o Europa que ya están saturados en producción o ya el rendimiento puede ser mejor hasta cierto tope, pero nuestra región de Hispanoamérica no es así. Cabe duda que es donde mayor se puede explotar y seguir creciendo. La población mundial para los próximos años tiene un proyecto, un crecimiento orgánico bastante importante, entonces la necesidad de países como tanto Bolivia y todos los de la región, también desde donde yo vengo, Argentina, creo que es importante y juega un rol fundamental en este papel. A veces nuestro objetivo desde el área comercial es intentar llegar al cliente y explicarle todo lo que pueda hacer con el producto que está incorporando. Nosotros vemos en Christian Automotor, como hablábamos hace un rato, una vasta experiencia en el mercado automotriz, pero sobre todo una vasta experiencia en atención al cliente, creo que son una marca registrada acá en Santa Cruz y en el resto del territorio en cómo atender un cliente. Entonces, para nosotros que somos una familia en Baltra, vimos en ellos otra familia con ese foco y esa expertise, así que fue bastante simple la elección en ese sentido. Quiero decirles que este es un sueño hecho en realidad, ya que tenemos la satisfacción de presentar nuevamente en Bolivia una marca que está en el corazón de muchos agropecuarios. Eso lo sentimos, lo vemos y lo hemos palpado de conocimiento. Estamos agradecidos por Baltra porque realmente vemos una corporación, nos están apoyando en todo desde el primer día y, por ejemplo, nos apoyan en cada uno de los eventos que nosotros participamos y en todas las áreas que corresponden. Están asando.